No wey, el juego, el juego me... me felicitó el año del juego Ya no te creció Chal, mucho duro la verdad Cariño, tengo un problema ¿Qué? No, ¿por qué te ha caído? Bueno, joder estudia Llama al lado El que trabaja aquí está bien No sé en qué trabaja esa paga ¿Qué eres? ¿En qué curras? Hola ¿Por qué? Hola buenas Nia, 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 Nia ¿En qué trabajas? ¿No trabajas? ¿No trabajas? ¿Qué coño haces aquí? Esta paga es la de... La que se dedicaba a... Entonces, ¿qué será para ti? Sí, 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 sí Tú no trabajas Pues la verdad Sí ¿Qué quieres que te diga? Pero es verdad ¿También una familia? ¿Una familia? Espera, Luz Vamos a tomar por una... Vamos a tomar por una... Vamos a tomar por una... ¿Sabes qué mejor es ya la armadura? Vamos a tomar por una... Ahora mato de un puto golpe a casi todo Casi todo Casi todo Casi todo No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No. Opcional no es. No. 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 Leona. No. Bueno, ilumino un poco esta parte de la que abajo porque por lo que sea va a ser la vivienda de leona, ¿vale? O sea, y yo a mis ciudadanos los cuido. Son ellos los que son un peligro para sí mismos Jajaja 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 P Jie Es normal Pero aun no tengo descanso eterno Una puta Jajaja ¿Qué es ? Tonto No se puede Ah por cierto como puedes ver una pequeña ampliación Loل Estas pequeñas Porque dije, bueno, ya que estoy Amplio un poquito Un poquitito Si no quieres trabajar, solo dilo De verdad, no me enfado Lo que no puedo hacer es venir aquí Como si fueses a trabajar y no trabajar Me agrada que los slime no puedan Atacar a esta gente Pues entonces tendría un problema muy serio No me acuerdo cuando tenía problemas De, wow, necesito encontrar el slime No, perdón A mi que era broma Menos mal que a esta gente no le hago casi daño Esta espada Quita 32 En teoría La de una persona normal Pero si les ataco yo No les quito casi Porque imagino que el mod dirá Más de una hostia sin querer se van a dar Brock, me estás inflando los huevos Toda vez pedir Brock, te voy a contratar Sí, bro Te he contratado y despedido Menos de lo que parezca Vale Si, peor que una relación torcida No, te voy a contratar Brock, por favor Empieza a trabajar Te pido poco Porque nadie quiere trabajar Por favor Brock Chambia Chambia ¿Quieres comida? Yo te doy comida, tío ¿Qué quieres? Le va a dar Yo que sé Tortilla patata A mi mamá Tengo una tarta Tengo tarta de calabaza ¿Te gusta? Brock No eres alerpico a la cabaza ¿Verdad? Come Claro Tenías hambre ¿Verdad? Ese era tu problema No pasa nada Yo te cuido Pero Trabaja Brock Si por mí fuese Yo te ayudaba Vale Pero el mod No me da No me ayuda Ha comenzado a trabajar en el ayuntamiento Lidral Dijo Míralo, míralo, míralo Cómo trabaja Míralo, míralo Es feliz Mira cómo golpea el aire Por su paxel Ahora sí Sigamos chameando Ah Ya comprobé Que no pasa nada Se quitaba el ayuntamiento Lo quité con algo de miedo No te voy a engañar Pero No ocurrió Literalmente Nada Acto seguido Quité Todo lo que Todo lo de Arriba Todo O sea Arriba no hay nada Ya Y Y ya está Ahora solamente quedaría Bajarlo Poco a poco Chau Maldito no tener El valor Chau Chau No te ayudo Te contagio otra Es así como funciona ¿Sabes? Intenta Quitarte la cabeza La persona que Está todo el rato En su cabeza Con Con alguna Campion Para no entrar en la locura Es que llevo ya Dos días Cumplimos Con ¿Cómo es? ¿Cómo es? Una vez estuvo Un año Entero Con una Succión En la cabeza No No more No more No more Que me vuelva a jugar, déjame descansar por favor Y tú, y yo creo en las estrellas No se nos ha dado claro Me pilla más estrellas Me hace gracia que tenía todo el mundo Bueno, el siguiente difícil que te voy a hacer Fíjate tú, creo que no va a ser la taberna, sino va a ser el hospital A cuando se enfermen Puto monstruo, tío A ver, porque se ponen malos y no echan bien En verdad, a lo mejor tendremos que aprender de ello, ¿sabes? Estoy malo, a lo mejor Estoy malo, es malo que mi trabajo Que es toquetear básicamente Donde vive todo el mundo A lo mejor no es la mejor idea de todas No sé, el COVID Aprendí mucho de cómo funciona la humanidad a partir del COVID A partir de ahí, me da más oscuro la vida Todo puto depresivo, ¿sabes? No sé por qué te voy a mover No sé por qué te voy a meter ¿Qué pasó? Si se lo pierde en el país Ay, noupa la primer Ay, yo, estaba justification La primera ¿Esta tiene Más espacio Mal comunicación Charles le tira el mundo Ahí Yo No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A usted quién lo invitó?